¿Cómo reparar tu cabello al instante? El tratamiento reparador de enlaces ION es una excelente opción para restaurar, hidratar y devolver esa chispa que destaca tu cabello. Primero, sobre un aplicador, vacía 80 mililitros de agua y una ampolleta del tratamiento reparador de enlaces ION. Mezcla muy bien. Aplícalo sobre todo tu cabello. Peina para integrarlo uniformemente. Deja reposar por 15 minutos. Para fortalecer completamente, aplica el paso 2 del tratamiento reparador de enlaces. Peina nuevamente y deja reposar por 15 minutos adicionales. Enjuaga con agua abundante y lava con shampoo renovador Youth Restored de ION. Posteriormente, aplica el acondicionador de la misma línea y deja reposar por 5 minutos. Enjuaga. Te recomendamos utilizar este tratamiento una vez por semana y seguir revitalizando tu cabello para dejar a todos enamorados de tu melena. Confía en la calidad profesional de nuestros productos de belleza. Con Sally, lo tengo todo. No olviden suscribirse al canal para recibir su dosis semanal de belleza.